Que veo Carlitos, triunfo del puntero del campeonato local, único puntero, Emelec, quien ganaría muy apretadamente 1 por 0 al conjunto de la ciudad. Ahí vemos las incidencias del partido en donde el trámite realmente fue complicado más que nada por el estado de la cancha y por muchas otras situaciones más. Coincido que la cancha incidió para que el Emelec no desarrolle un mejor juego. Se merecía haber triunfado, terminó haciéndolo sufriendo, pero triunfo al fin y al cabo que lo mantiene con 18 puntos. Una racha impresionante lo del cuadro millonario. Vemos reflexión con él por parte de Pedro. La mala salida de Héctor Carabalí.